Es una muy buena noticia para el club, para el grupo y me imagino que sobre todo para el propio jugador. Es una forma también que entiendo yo de premiar un poco el rendimiento desde el inicio del temporal de que ha llegado aquí el Lobo hasta el día de hoy. Entonces, todos contentos y felices.